Mientras este ciudadano se desempeñaba en sus labores de lectura de medidores de agua, fue atacado por un perro de raza potencialmente peligrosa. Esta situación que le causó lesiones considerables en su mano derecha. En un momento me encontraba realizando las lecturas del agua, pues llego al predio y veo la puerta entreabierta, entonces yo hago el llamado al usuario, le digo buenos días, toma de lectura, esperando que el usuario saliera para autorizarme, no tenía rejas tampoco en la casa, y nadie me contestó, sino que cuando vi fue que el perro se me lanzó, entonces para evitar que me cogiera porque se me lanzó al pecho, entonces para evitar un daño más grave lo único que hice fue meter mis manos, y me mordió la mano y me la volvió nada. Pues en el momento se encontraba era una adulta mayor, una adulta mayor, la señora pues un poco nerviosa al ver la situación, no sabía qué hacer, pues lo único que le pedí fue el favor de que me amarrara la parte de la muñeca para evitar un derrame más de sangre, y la señora pues se echó igual que yo en el momento. En el momento del incidente yo llamo a mi coordinador, que es una de las recomendaciones que siempre nos hacen, yo llamo a mi coordinador, le informo la situación, él llega al sitio y él es el que me hace el traslado hasta acá para la clínica. Este lamentable accidente mantiene a este hombre lejos de sus labores cotidianas, y constantemente tiene que regresar al centro de salud para verificar que todo vaya bien con las heridas que le causó el canino. Actualmente me están atendiendo por medio de la ARL, una atención, no puedo quejarme porque la clínica ha sido muy buen servicio. Está el seguimiento que me toca, pues ahorita tengo una cita para curación, después dentro de 15 días un control para verificar cómo sigue la herida, si dado el caso no tengan que hacer cirugía, pues como el perro alcanzó a hacerme un hueco entre medio de los dedos, entonces puede ser que toque hacer reconstrucción de esa parte. A la clínica nos pusimos la denuncia o la queja directamente a la Secretaría de Salud, esperamos que la Secretaría de Salud nos dé el reporte que ha pasado, si se han contactado con el dueño del perrito, para ver qué acciones legales se pueden levantar sobre eso. El caso pues lo tiene como tal la abogada de la empresa, su esloga para la cual yo trabajo. La persona afectada hace un llamado a los ciudadanos para que tengan las debidas precauciones con sus mascotas, en especial aquellas que suelen reaccionar de forma agresiva ante desconocidos. Echando la oportunidad pues también para hacerle un llamado a los usuarios, para que entiendan que nosotros somos personas, que tenemos nuestra necesidad de laborar, y pues tener como ese tipo de cuidado con los animalitos, sabiendo pues lo agresivo que pueden llegar a ser. Pues ya hace unos meses a un compañero lo mordió un perro cerca a las partes nobles, otro por evitar que el perro lo mordiera, salió corriendo, se cayó y tuvo fractura de meniscos. Entonces ya hemos tenido incidentes acerca con los animales y también hemos recibido mucha amenaza de los usuarios. Heridas y volver a laborar como de costumbre. En cuanto al animal y su dueño, se espera que las autoridades realicen su debido trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!